aunque no han tenido ni un hombre desde hace mucho tiempo que son gemelas son gemelas tiene la misma mordida la marca de la familia ok ok como y si subo al puente como como me lleva alguna idea alguien tiene alguna idea ir por el tejado casa de dos pisos usted no se quiere quedar con las ganas verdad le voy a dar el fierro tomala ay porque tú si me pegas yo no no tiene razón no tiene sentido desventajas busquemos la manera de subir jaja normal no 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 si 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 cigarrillos veamos ah inventario está roto desmontar 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 este objeto por una pieza de metal si hombre tablón también un clavo si y ahora que hacemos oh claro coge los medicamentos coge los medicamentos espero que no se ponga bravo esperemos que no se ponga bravo aquí aquí cabra eléctrico aquí guarda filipides corre muévete o sprinta al menos 42 eso hago eso hago me muevo me muevo me muevo chico está hoy hay uno sigue interrogación Ayayayayayayayayayay. Estan los bombones. ¿No? Aquí, 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 aquí. ¿En serio? Con permiso ah. No creo que me vaya a decir algo No tiene sentido Bueno, es que el vato está loco Vamos a ver la película Hola, Agassi Ya empezó la peli Mamá la está viendo Oh, está chida ¿Quiénes actúan? Ok Imagino que Que puedo Ya lo vi, ya vi Tranquilizantes Nota Para ver sus colecciones Ve la pestaña de inventario El jugador pulsa Ok No hay nada Oh, este güey tiene un chingo de películas Listo Alena Ah, ya vencí al final Al final No se ve nada Ah, no Tampoco Si uso mi arma Pero allá no No, no hay nada Ok, listo Listo Vámonos de aquí Llévalo las medicinas a Alena ¿Por qué está todavía La interrogación ahí? ¿Hay algo más? Voy a entrar Voy a entrar Gessy Vamos a hablar con Gessy Tarsant Escona ¿Mamá está contenta? Mamá está muy contenta Gessy le consiguió bombones Y una peli Pues entonces me llevaré unas medicinas Para ayudar a mi amigo Bueno Sí Mamá ya no tiene ataques Desde que la cabeza Se le convirtió en calabaza Están sobre la mesa Gracias Gracias Gessy Gessy hace feliz a todo el mundo Ok, gracias Ya Entonces ya me lo llevo Jeje ¿So eso era todo? Charlie Era Gessy Su esposa Was best Mom Hasta luego señora Ok Ah, yo creo que ya ¿Dónde dormirían? No No hay espacio para Para dos A menos que duerma aquí Ok, listo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Y este Continuamos con la serie La serie ¿Cómo me bajo? Ah, ya sé Perfecto Ah, me imagino que voy a tener que cruzar El túnel Túnel del horror Si sale uno aquí Es un madrazo Salió No hay un madrugano Ah, no hay ningún Eso es muy no debo meterme aquí, creo que no debo meterme aquí señora señorita quien le invitó, parece que dije vengan vengan aquí hay algo me interesa entrar ahí, me interesa, me doy la curiosidad, no no ni creas que voy para allá ya vienen más, ok los de aquí no pueden pasar porque el autobús está bloqueado bloqueándola, pero los de acá si les echo fuego va a haber explosiones y no quiero morir, vámonos de aquí esa chava, esa zombi está haciendo reggaetón digo está haciendo como este, torque, perreo, está haciendo perreo ah que la chingada caramelos, rico y delicioso caramelo más tape es aquí no ok, aquí sartenes, esto puede hacerse como metal madera, ya hay madera, puedo transformarlo en armas vamos a abrir esto una vez para cualquier caso de emergencia en un futuro a ver, aquí que pex que la chingada listo y ahora no ¿perdón? mirándome dirías que soy un hombre que ha triunfado en la vida ¿no? no no te culpo pero sí triunfé era el dueño de casi todas las gasolineras de Jarran cuando anunciaron el Mundial de Atletismo Se suponía que llovería dinero del cielo Sería igual que ganar la lotería Y no fue así, ¿verdad? Mira a tu alrededor ¿Qué te parece? Haran era un buen lugar Quizá un poco atrasado en algunos aspectos Pero no vivíamos mal Nuestra candidatura fue elegida para el mundial Y empezaron las promesas Los ciudadanos de a pie serían ricos Y los ricos... En fin Los ricos se harían reyes No soy rey Nuestros sueños Nuestros planes Desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos Y no solo les prometieron a los empresarios El gobierno nos llenó la cabeza de promesas a todos ¿Eres un limpiador de ventanas? ¿Un mecánico? ¿Un obrero? El mundial te cambiará la vida Tu mundo cambiará Nuestro mundo ha cambiado Eso está claro Echa un vistazo a tu alrededor, amigo Echa un vistazo y piensa Debería apreciar lo que tengo Aquí Y ahora Porque te lo pueden quitar En un abrir y cerrar de ojos Sí, sí Pero luego es superficial Por cierto, me gusta tu barba y bigote Tu peinado también ¿Sí? ¿Me recuerdas a alguien que veo en el espejo Todas las mañanas? Un ganador, un tipo guapo Sí, sí, sí Vamos, ábrete, cochinaca Ingasu Aquí sentí, como que sentí que la fuerza estaba aquí La fuerza Un poquito más Un poquito menos Listo No te molesta si reviso aquí Uy, super estrellas arrojadizas ¿De dónde chingas acá? Vengase Contenedor de agua Ok Documentos Legítimos Para allá Hello Señor Ay, Jesús No debo distraerme Rápido, 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 rápido No, salta de aquí Se electrocutó uno Llego en dos Hello Venga Venga, venga Oh Hello Por fin saliste Cabrón Ah Vayan para la luz Vayan para la luz Hey, hey ¿A dónde chingas van? Aquí estoy Cabrones Se desactivó Se desactivó Ah Ah Oh 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 Para allá Para allá Ahí vienen más Ya los vi Que se me queda bien señorita Venga para acá Eso venga Venga para acá Se apagó la La descarga Ya que ya se aburre Vale más Este chico no baja Vamos electro Ah que chingona eres Voy a cerrar esta puerta ¡Suscríbete al canal! Eso es todo cabrones